Vendrá el envío de Aníbal Hernández de nuevo acomodando la pelota para el córner. 29 y medio de la primera parte. Va Hernández, golpe de cabeza para defender del Chino Navarro. Le quedó sin embargo al Capitán de la Luz el envío al área. Golpe de cabeza, gol, 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 gol. Gol de la Luz, para mí Brian Osores entrando en el segundo palo. Había ganado Diego González al primer palo. Por lo menos polémica la acción de juego en la cual entró a empujar la pelota al hombre de la Luz. Pero en el minuto 30 de la primera parte, finalmente Padula, el lateral derecho entrando al segundo palo. Un centro bien medido que cabecean y aparece Padula bien habilitado. La Luz lo pasa a ganar en el Palermo. Gana el merengue 1 a 0, Padula en la apertura del tanteador. Hay un hombre siempre involucrado en los goles o en las acciones de peligro de la Luz. Y es Aníbal Hernández, muy buen centro, se desvía en el camino. Llega Padula para empujarla en el segundo palo. No tiene nada que hacer ante la reacción Dufour que va justamente al segundo poste. Pero no puede impedir lo que es el primer tanto del partido. Era la primera llegada de peligro en un momento de dominio de Defensor Sporting. Pega primero local. Golazo de Cololón. Sport 8.90. 22 minutos de la parte complementaria. Gana la Luz 1 a 0 en el Palermo. Aquí avanza con el balón Elisari. Lo lleva Elisari. Saltó Rabuñal. Bien por Rabuñal que casi se la saca. Origina en el pase al medio. Se viene con el balón dominado. Cabrera. Hecho al área. Atención, invade Valiente. Tiró. Gol. Gol. Valiente. Gol. Amarga Vesubio. Duarte. Gol. Para mí Valiente. Para mí Joaquín Valiente. Para mí Valiente entrando en el segundo palo. Un centro rasante ahí de Cabrera. La intentaba controlar Duarte. Pero Valiente entró en el segundo palo. Al tibularco. En donde Correa apareció desaparecido para taparle a Valiente. Y aparece el empate Violeta. Valiente. El gol. 22 del segundo tiempo. Está en 1 a 1. Defensor con un libreto que no nos tiene acostumbrados. Centros repetidos. En este caso, ya sin Navarro en cancha. Con Augusto Cambón como 9. Pero con Duarte que con el muslo derecho le acomoda la pelota a Valiente. Que en carrera se perfila. Busca el segundo palo con el remate cruzado de pierna izquierda. Nada que hacer para el arquero. Y ahora sí. Defensor lo empata. Egrá en busca de la victoria. Golazo. De Cololo. Sport 8.90. Se Hezbo. De Cololo. IngС. De Cololo. Abre. De Cololo.